En la previa del partido, a este recinto con una camiseta del Árabes, con Lobo, puesto detrás. Ahí viene Marcos Cowart, se inventa un rectificado imposible. El jugador sueco bestial para su nevismo básquet, Menion. Va a buscar Neco Menion, un tiro muy complicado, ahora sin ventaja. El rebote se lo queda, Moneke, anota Chima, Moneke, por abrasión. A Benson Anderson, mira, 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 se ha tirado a por él, eh. Marinkovic se separa un poco como diciendo, tomo, todo para ti. Esto es tuyo. Yo no me meto ahí. Y un poco otra vez un tiro forzado, ¿no? Yo creo que tiene ganas Menion de hacer las cosas bien y le van a... Erró el ex jugador de 10 cabezas para Metsis. Moneke, Moneke para la llegada por línea de fondo de Vania Marinkovic, espectacular. El jugador grande no iba a ir al tapón probablemente, pero bueno, le ha salido yo creo que un poco sin querer. Recupera Surne, Bilbao básquet. Smith, la pinta, se mete Smith y se encuentra con Moneke. Y al final es siempre el recibir y ya estar moviéndote, ¿no? Y ahí es donde le ha sacado ventaja a un jugador, pues quizás más, menos móvil, más grande y ha conseguido ese 2-1 Cotser. Cambio, Sajero. Ha habido 3-3 de golpe en Bilbao básquet. Vuelve a correr Nico Menion, abierto Howard Menion. Está en el centro de la zona, se para Menion, busca la penetración. Menion se metió el solito en la boca del lodo, pero ahí está. Corre ya Baskonia, Roscavóbulos. Casi se mete en un lío, aparece Cotser con todo, como un tanque. Y Moneke para abajo. Esto se mueve y si no se mueve, dice Baskonia, lo empujamos. A veces es estar. Hay tiempo muerto en el Fernando Buesar en arena. 2-45 para llegar al lodo de Baskonia, que ahora no supo castigar Surne, Bilbao básquet. Nico Menion. Menion se para, tira un reverso. Tiene que abrir para Moneke. Moneke marca los pasos. Extensión. Ganas. Luz de la gente brilla y se pone blanca. A ver si está bien incronizada.